Podemos relacionar las palabras de Cristo en el Evangelio de hoy, tomado del capítulo décimo de San Mateo. Podemos relacionarlas con otras palabras también del Evangelio, para llegar a una enseñanza realmente muy profunda. Hoy, por ejemplo, aparece la palabra miedo. ¿Dónde está el miedo? O mejor, ¿cuál es el origen del miedo? Tenemos miedo cuando sentimos que algo nos amenaza. ¿Y qué es una amenaza? La posibilidad de perder algo que nos interesa. Por ejemplo, atesoramos, atesoramos, consideramos muy valiosas las cosas que nos han costado mucho esfuerzo. Por eso nos da miedo que en un descuido un ladrón nos robe. Eso da miedo porque ha costado trabajo conseguir las cosas. Entonces no queremos que nos roben. Apreciamos, valoramos muchísimo nuestro cuerpo. Por eso no queremos que nos vaya a hacer daño una enfermedad o el ataque de alguna persona. El miedo, entonces, está relacionado con el tesoro. Pero luego el tesoro está relacionado con el corazón. Porque lo que es un tesoro para una persona, no es tesoro para otra persona. Pensemos en el caso de un arqueólogo. El arqueólogo que encuentra un determinado fósil, como persona conocedora, sabe que esa puede ser la clave para toda una época, para toda una era de la Tierra. Y entonces le da gran valor a ese encuentro, a ese descubrimiento. Tal vez otra persona que vea ese mismo fósil, únicamente lo mirará como una curiosidad. Quizás lo guarde en su casa, quizás lo ponga en alguna biblioteca o en algún escritorio. Pero no siente que sea su gran tesoro. Cada persona, de acuerdo con sus propios intereses, tiene sus propios tesoros. Y son esos tesoros los que nos hacen sufrir. Y son esos tesoros los que nos pueden causar miedo. Siguiendo con el ejemplo de aquella piedra o de aquel fósil, si luego resulta que a ese arqueólogo se le extravía esa piedrecita, ese fósil, digo mejor, que está siendo la clave o que es la clave para estudiar una época de la historia de la Tierra, ese hombre va a sufrir muchísimo. Si al otro, que es menos interesado en eso y además más ignorante, se le extravía ese mismo fósil, lo lamentará un poco, pero no será tan grave. Así que nuestros intereses, los deseos, los anhelos de nuestro corazón son fundamentales porque en ellos descubrimos dónde están nuestros verdaderos tesoros. Fíjate cómo se relaciona el miedo con el tesoro y el tesoro con el corazón. Y aquí podemos volver al texto que nos presenta Cristo. Cristo nos dice que no tengamos miedo, pero la manera de no tener miedo no significa convertirse uno en una especie de super rambo. ¿Te acuerdas aquel personaje del cine? Ese hombre que está dispuesto a enfrentarse contra todo un ejército. Un hombre que parece como un superman, es todo de hierro. El ideal cristiano no es ese. El ideal cristiano no es que uno sea como de bronce o como de hierro y que todo le resbala y nada le entra y todo lo puede aguantar. No es el estoicismo. Ese no es el ideal cristiano. A nosotros nos pueden doler muchas cosas, pero lo que nos hace distintos no es que tengamos una resistencia especialmente diferente de los demás, sino que tenemos un corazón que ha sido transformado y que encuentra otros tesoros. Y por esos otros tesoros, por esas cosas que hemos descubierto, por esas cosas que valoramos, vivimos de otra manera. La clave del cristianismo está en que tú encuentres otros tesoros. Y esos otros tesoros que finalmente son los tesoros que Cristo quiere para nosotros, esos otros tesoros son los que nos hacen valientes cuando se trata de perder incluso cosas tan, tan significativas como nuestros bienes, nuestra salud e incluso nuestra propia vida. Por eso los mártires fueron capaces de perder hasta su propia vida, porque habían encontrado un tesoro más grande. Según aquello que dice el Salmo 63, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios.